Levanta la mano, que no dio una, dos Levanta la mano, que no sufrió por amor ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucedió a mí? Abaljó a mí, inútilidad ¿A quién no le pasó? ¿Quién no dejó de querer? ¿Por otro amor de la piel? ¿Quién no dejó de querer? ¿A quién no le pasó? Levanta la mano, que no dio una, dos Levanta la mano, que no sufrió por amor Levanta la mano, que no dio una, dos Levanta la mano, que no sufrió por amor 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 Gracias.